La ciudadanía se manifestó complacida con la exoneración de multas, moras e intereses decretada por el organismo ejecutivo. Esta medida busca fomentar la cultura tributaria y la regularización de los contribuyentes ante la SAT. Fue algo bueno, tanto para el contribuyente, ¿verdad? Porque toda aquella persona que tiene impuestos atrasados o algún pendiente, pues esto le viene a beneficiar, ¿verdad? Que únicamente va a pagar la cuota del impuesto, ya no pagaría la multa en los intereses de simbora al que estaba afecto. Tras no pagar por los recargos, muchos no podían emitir facturas, no podían tener sus facturas o sacar sus RTUs, que eso también puede ser necesario para un trabajo o para iniciar un negocio. Otro de los fines de esta acción es el ordenamiento en la recaudación tributaria, indicó el ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada. Que puedan trabajar y no se empiece a generar una pérdida de empleo por la gente que, como tiene multas, no tiene RTU, como no tiene RTU no consigue trabajo, como no tiene facturas no puede vender. Entonces queremos una oportunidad para que la gente se ponga al día, se formalice. Siguiendo el plan de recuperar de la red vial, el Ministerio de Comunicaciones realizó la licitación pública nacional de dos contrataciones de servicios de supervisión para los proyectos mejoramiento de carretera Tramo 1 de Cuyotenango a San José La Máquina de 27 kilómetros y el Tramo 2 de San José La Máquina a El Tulate de 32 kilómetros en el departamento de Xuchitepeque. Mire, me parece muy bien. Yo creo que el procedimiento desde el principio fue muy claro, muy transparente. Creo que en lo general estuvo bastante bien, bastante transparente y es una nueva forma para que todo sea más claro. 3.500 raciones de alimentos fueron entregadas por el Ministerio de Agricultura. Entre los beneficiarios destacan familias con niños menores de dos años, en cumplimiento a la estrategia de prevención de la desnutrición crónica. Además, destacó el registro de los beneficiarios con DPI para garantizar la transparencia. Estamos cumpliendo con el mandato del presidente Jimmy Morales de apoyar a las personas más necesitadas de nuestro país. Son completamente gratuitos y lo que estamos verificando es la calidad de los mismos para que sean entregados como deben ser. Nosotros estamos cumpliendo y obteniendo resultados gracias a las denuncias que ustedes, como guatemaltecos y guatemaltecas, están interponiendo a la línea contra las extorsiones. La población está confiando en las autoridades del gobierno. Muestra de ello es el incremento en las denuncias por delitos de extorsión presentadas ante el Ministerio de Gobernación. Hasta el 6 de mayo se han recibido 2.390, cifra que se ha incrementado en 79 casos en relación al mismo periodo de 2016. La administración del presidente Jimmy Morales tiene como eje prioritario la seguridad. A la fecha, la Policía Nacional Civil ha desarticulado 13 bandas y capturado a 146 presuntos integrantes de bandas delictivas.